Hablar de hermética es complicadísimo, por varias cosas. En primer lugar, hay una historia oficial de cómo comenzó, pero hay más de una versión de cómo o por qué terminó, lo cual hace que la cuestión se divida en bandos enfrentados que hasta hoy de vez en cuando se sacan chispas. Y en segundo lugar, por lo que genera y generó esta agrupación en sus seguidores, ese sentimiento inexplicable de comunión e identificación que hace que el fanático sienta a la banda como algo propio y hasta sagrado, por lo cual equivocarse en algún detalle o no mencionar algún acontecimiento de su historia puede deshacer una catarata de pukeadas, que bueno, es algo a lo que hay que estar dispuesto cuando se hace este tipo de cosas. Pero primero lo primero, para hablar de hermética hay que hablar de la historia del metal argentino, que fue muy resistido y hasta asociado con la delincuencia durante un montón de tiempo por una sociedad totalmente cuadrada y estigmatizante. En 1979, en plena dictadura militar, se forma B-8. La raíz de la movida metalera por estos pagos, se podría decir. En aquella época el rock de acá sonaba distinto a lo que estamos acostumbrados. Había una clara influencia de canciones de protesta y poesía de tipos como Bob Dylan o John Lennon. También había bandas como Manal, El Reloj, Box Day y por supuesto Papo, que ya venía haciendo las suyas con una impronta más ligada a un sonido eléctrico y fuerte. Pero la llegada de B-8 marcó un camino distinto. Radical es lo que me parece más apropiado para describirlos. Guitarras prendidas a fuego, batería y bajo a toda velocidad, y una voz bien rabiosa para expresar el mensaje. Naturalmente la reacción de una gran porción del público, llamémosle convencional para decirlo de una forma amable, no fue de darles una oportunidad a ver qué tenían para decir, y le costó bastante llegar a un público grande que se enganchara con la propuesta de la banda. Si bien B-8 tenía una base y fue ganando adeptos a medida que pasaba el tiempo, la tuvo bastante complicada. Es una de esas bandas que son más apreciadas con los años, convirtiéndose en una especie de leyenda gracias a los que corren la voz generación tras generación. Parcas sangrientas y los hippies que se mueran. Hasta hoy me parece una genialidad esa respuesta escupida hacia esa parte del público tan pretencioso y rompebolas que tuvo el Buenos Aires Rock de 1982. No habrá sido la más elocuente, pero sí la más sincera. Se podrá estar de acuerdo o no, pero esa frase lanzada por un todavía joven Ricardo Iorio sentó la base para la idea de lo que vino posteriormente. Que no era salir a matar hippies, sino de rebeldía, pero rebeldía en serio. De plantarse en la cara del sistema, sea cual sea el modelo, y también de aquellas ideas que según ellos no servían para enfrentarlo. Rebeldía desde el sonido y la actitud, de ser libre para decir lo que uno siente sin miedo ni vergüenza. La formación de B8 tuvo varias encarnaciones durante su carrera. La más recordada quizá es la de ya mencionado Iorio en bajo, Beto Samarbide en voz, Osvaldo Sibila en guitarra, y Gustavo Robeck en batería. Después de la salida del primer disco, estos dos últimos se van de la banda, y para ocupar el puesto de guitarra llegan Miguel Roldán y Huerta del Jardino, quien según cuenta la leyenda se fue de la banda a las trompadas después de un corto periodo de tiempo, y Adrián Sensi en la batería, quien se quedaría hasta el final. Tras la separación de la banda en el 87, cada miembro, tanto los fundadores como los pasajeros, fundaron varias de las bandas más importantes de la escena nacional. Logos de Samarbide, Miguel Roldán y Sensi, Orcas de Osvaldo Sibila, Rata Blanca de Jardino y Gustavo Robeck, y Hermética de Ricardo Iorio. El motivo por el cual hago énfasis en esta última es por lo mismo que decía al principio, lo que generó. No digo que las otras bandas no hayan sido especiales ni nada por el estilo. Todas son importantes dentro de la historia y aportaron lo suyo, pero en la música de Hermética yo por lo menos encuentro otra cosa, llamémosle mística o como ustedes digan. El comienzo fue muy parecido al de B8. La idea al principio era que fuera un trío, con Iorio en la voz y el bajo, el Tano Romano en guitarra y Fabián Espataro en batería, pero como ya sabemos, la banda quedó conformada en su totalidad con Claudio O'Connor en voz principal. Espataro se fue durante este primer año e inmediatamente después se incorporó Tony Scotto como nuevo baterista, y con esa formación, y tras un año de girar incansablemente por el circuito local, sacan su primer disco en 1989. Creo que lo primero que los destacó fue la forma de expresarse. Las letras de Iorio tenían esa cuestión que había empezado en B8 de hablar desde el lugar de donde venían ellos, dirigido al tipo humilde de clase trabajadora, o sea, ellos también. Es un cuento que se repitió varias veces. El tipo de arriba del escenario se refleja en el de abajo, no hay diferencia, vienen del mismo lugar, y canta sobre lo que les afecta a los dos por igual. Por ejemplo, Rata Blanca se ganó una gran popularidad en la mayoría de los países de habla hispana, y bien merecían, nadie cuestiona que sean grosos. Pero canciones que hablan de hadas, magos, dragones, o de amor, me parece que no logran identificar a un pibe que labura de sol a sol, y se le ha metido en la cabeza desde chico que la vida es esto solamente, y hay que bajar la cabeza y obedecer, porque pelear por un sueño es una pérdida de tiempo. Osea Hermética dejó en claro desde un principio de qué iba la cosa, y marcó una distancia. Más allá de los gustos, creo que hay cosas que sirven de entretenimiento o distracción, y otras cosas para inspirarse y estar un poco más despierto de la realidad. Del disco, ¿qué les voy a contar? Es un clásico. Cráneo candente, tú eres de seguridad, desde el oeste, masa anestesiada, sepulcro civil, todos los temas tienen algo que atrae. Y más allá de que el audio es bastante precario, no me parece que sea un obstáculo para disfrutarlo. Y hasta creo que le agrega su encanto también. Los recursos eran mínimos, como ya dije, la banda no estaba conformada por gente que pudiera pagar varias horas de estudio para hacer muchas tomas y dedicarle una mayor cantidad de tiempo a la mezcla y a esos detalles que terminan formando el producto final. Sin querer o queriendo, está ahí plasmado en el sonido ese mensaje de lucha contra la adversidad. Los mismos músicos tampoco eran unos prodigios. El Tano Romano es un guitarrista de la puta madre, pero no era uno de esos dioses inalcanzables que mete 25.000 escalas en dos segundos. Y está bien que fuera así. Con Hermética la cosa era cruda y sin vueltas, porque de ser de otra forma se hubiera perdido un poco ese manto de honestidad que tenía la banda. Poco después de sacar intérpretes, un MPE de covers bastante variado con temas que van desde No Class de Motorhead, Vencedores Vencidos de Los Redondos y Cambalache de Dicépolo, Tony Scotto se queda fuera del tren luego de una seguidilla que venía de varios episodios que se coronaron con él metido en un calabozo un día antes de tener que presentarse en vivo después de tener un encontronazo con la policía. Por lo que el líder de la banda tomó la decisión de reemplazarlo con Claudio Struz. En defensa de Scotto, él podrá haber tenido sus cosas, pero esa mentalidad de rechazo hacia todo lo que tenía que ver con el metal, el punk o cualquier cosa que no estuviera dentro de ese concepto ficticio de ciudadano normal seguía igual que en los años de B8. A pesar de que el tiempo había pasado y estábamos viviendo en otra época, tener pelo largo, campera de cuero o remera negra para las autoridades era una provocación y motivo suficiente para titlar de agitador a cualquiera, ni hablar de los brutales abusos de autoridad justamente si se presentaba un poco de resistencia o siquiera si se cuestionaba un poco ese accionar. No es una historia muy difícil de creer tampoco, ni siquiera hoy en día. Pero bueno, volviendo al tema, Pato Struz era un baterista más técnico por lo que la cosa empezaba a cambiar un poco. Acido Argentino fue el disco que empezó a abrir puertas y agrandar más el culto de seguidores. Llegaron a tocar con Motorhead en obras, algunos medios comenzaron a prestarles atención y a cederles pequeños espacios. Hasta ese entonces Hermética había crecido gracias al Boca en Boca, pero ahora ya empezaba a sonar en algunas radios y se les hacía algunas entrevistas. No era estrellato ni nada parecido, obviamente, pero empezaba a haber un respeto o reconocimiento hacia la banda. Y parte de eso se va gracias a temas como Memoria de los Siglos, una canción que logra conmover como pocas, no solamente por la letra sino por la forma en que está trabajada la melodía. Que sí, es muy simple, pero logra generar ese mismo efecto en un montón de gente y es uno de esos himnos que alguna banda en algún escenario lo va a seguir haciendo sonar, al igual que Vientos de Poder, Del Camionero, Atravesando Todo Límite, Gil Trabajador, etc. En 1994 sale Víctimas del Vaciamiento, tercer y último disco de estudio de la banda. Sí, el último. Es algo que se sigue charlando un montón, qué hubiera pasado si Hermética no se separaba, hasta dónde hubiera llegado, qué cambiaría para la escena nacional al seguir contando con su presencia y más fantasías, pero así fue, hasta ahí llegó. Víctimas del Vaciamiento es un disco más maduro, quizás, un poco más pausado y con un sonido final más prolijo y nítido, al igual que sus antecesores, también es un disco lleno de clásicos de los cuales me siento casi obligado a destacar Olvídalo y Volverá por Más, más que nada por ser una canción atemporal que podría haber sido escrita tanto hoy como hace 20 o 30 años atrás, porque el tema habla de un ciclo que se repite cada cierta cantidad de tiempo acá y en un montón de países y que parece que se va a seguir repitiendo. También durante este año se llevó a cabo la primera edición del Monster of Rock en Argentina en el cual la banda tuvo la oportunidad de presentarse junto a Slayer, Kiss y Black Sabbath y también volvieron a Lobras, esta vez como acto principal y a estadio lleno grabaron un disco en vivo que se editó dos veces, una en el 95 bajo el nombre de lo último y la segunda como un disco doble titulado simplemente en concierto. Víctimas del vaciamiento recibió el certificado de disco de oro y esa fue la cresta de la ola para Ernestica. Como ya dije, hay más de una versión de por qué se disolvió estando en un momento tan prometedor, pero bueno, son cosas que ya están dichas por los propios protagonistas y aquel que necesite respuestas tiene de dónde elegir. Tampoco es que la escena se quedó huérfana de nuevo, además de orcas, Tren Loco, Animal, muchas más que llegarían después. De Hermética se desprendieron dos grandes bandas como Malón y Almafuerte, que en otra parte mantuvieron una de las rivalidades más jodidas de la historia de la música argentina. Y sí, no era lo mismo, pero de a poco fueron ganando brillo propio también. Almafuerte un poco más, por una cuestión de constancia. Estuvieron activos desde el 95 hasta el año pasado que se tomaron un descanso, lo cual termina siendo el proyecto con más trayectoria de Ricardo Iorio. Y no por nada es la banda nacional más convocante del género. Se lo podrá querer mucho, poco o nada, pero no se puede negar su función como pilar del metal nacional ni todo el aporte que hizo al rock argentino. Malón, por su parte, sacó dos discos muy buenos, pero en el 98 se disolvió para luego reencarnar brevemente en el 2002 con otro cantante, para luego disolverse de nuevo hasta que finalmente se volvieron a juntar en el 2011, esta vez con los miembros originales para tres años después sacar un nuevo disco a la venta, que está bastante bueno. En el medio el Tano Romano se dedica a otros proyectos que había arrancado durante esos periodos de inactividad y a su carrera solista al igual que O'Connor que ya tiene varios discos en su catálogo. En fin, el fantasma de esa reunión imposible de Hermética siempre va a estar dando vueltas, no porque aquellas dos bandas no sean suficientes o no estén a la altura, sino porque tenemos esa costumbre de querer revivir cosas que nos marcaron o mejor dicho en mi caso de vivir porque yo era un pendejo en esos años y no podía asimilar ni a palos la importancia de esa banda que salía de la nada a bancar la parada de una época tan nefasta de juventud perdida y sin futuro y desempleo etcétera, etcétera. Qué sé yo, por ahora me quedo con su música y punto. Pero, no les voy a mentir, será imposible pero a mí me encantaría tener una oportunidad de verlos en vivo y presenciar en carne y huesos a mí. Para aquellos que les interese conocer mejor la historia de estos tipos, el documental de la H está muy bueno, además que está contado como se debe, con archivos y testimonios de los propios protagonistas, aunque obviamente falta la palabra del líder y fundador, pero bueno, es un buen material y sirve para tomar perspectiva. Así que, nada más, no rompo más los huevos, salud, abrazo a quien esté mirando, nos vemos la próxima, muchachos.